En Granma se ha previsto la siembra de unas 8.000 hectáreas más de las planificadas en la etapa de primavera. La intención es multiplicar los cultivos de ciclo corto para garantizar viandas, hortalizas, frutas y vegetales al pueblo. La utilización de tierras de arroz que estaban en reposo ha sido parte de la estrategia para completar el propósito de llegar a las 30 libras per cápita por habitante. Segunda estrategia, criar. Tenemos que criar animales en todos los sentidos. Además de lo que tenemos dentro del sistema de la agricultura, en función de que nosotros, como parte del autoabastecimiento municipal, logremos darle 5 kilogramos de proteína a cada gran mes. También se trabaja para la sustitución de importaciones con la producción de granos como frijol y maíz, al tiempo que se potencian renglones exportables como café, miel, tabaco, carbón, cítricos, frutas y vegetales. A la estrategia se suma la agricultura familiar y comunitaria para lograr suficiencia en el autoabastecimiento local. Que cada gran mense que pueda sembrar una planta de fruta, una planta de vianda, ya sea de plátano, yuca, boniato, que pueda sembrar en un patio, en una parcela, o en seis cordeles, o que se pueda decidir a pedir tierra en su fruto, que se dedique también a sembrar, sería muy bueno, porque seríamos mucho más gran mense produciendo para nosotros mismos. El llamado también se hace extensivo a los organismos. La necesidad de que en los centros de trabajo se potencien los autoconsumos es parte de esta estrategia del programa agroalimentario a lo largo y ancho de Granma, soluciones que responden a la convocatoria de aportar y pensar como país. Catius Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.